Muy bien, gracias por estar acá. Puntualmente vamos a iniciar con esta práctica metafísica. Hoy vamos a meditar en los rayos. Es muy importante que nosotros conozcamos el estudio de la luz. Nosotros en metafísica somos... Pues sí, creo que sí está bien. Somos iluminatis. Ahí se ríe. Sí, ¿verdad? El otro día, nos gusta el ojo todo avisor de Dios. Ustedes han visto que es el triángulo con el ojo en el centro. Tengo mis anillos y todo el mundo trae su ojo todo avisor. Entonces me lo vio un fotógrafo y me dijo, ¿usted es iluminati? Y le dijo otro metafísico, sí, somos iluminatis. ¿Y qué es eso de los iluminatis? Los que buscan la iluminación o los que buscan la luz. Entonces en metafísica buscamos la luz. Justamente, les voy a ser franco, cuando yo empecé a estudiar metafísica yo no creía en nada, o sea, nada religioso, espiritual, así como que me daba roña, ya saben, así como que no quiere saber nada de eso. Pero yo empecé a entender metafísica cuando empecé a entender la luz y el estudio de la luz. Y eso es innegable porque finalmente la luz es lo que da pie a que podamos nosotros percibir todo lo que existe. Si estuviera justo todo apagado, no veríamos nada, no entenderíamos nada. Entonces la luz es el principio por el cual uno puede generar conciencia o uno puede ir avanzando en todo este propósito de estudio. Entonces vamos a ver que el ser es luz. La luz es la iluminación o lo que nos ilumina y donde nosotros pensamos y nosotros podemos pensar porque existe la luz a nivel mental. Podemos ver porque existe la luz a nivel físico y podemos nosotros tener claridad mental también porque hay pensamientos que iluminan y que están por encima de cualquier otro pensamiento. Entonces vamos a ver estas tres características dentro de la lámina de la presencia. El ser que es la presencia yo soy, el alma que es la conciencia y la persona que es la parte humana, digamoslo así. Esto en Oriente se estudia como Sat, Chit, Ananda. ¿Cómo se llama? Sat, Chit, Ananda. Sat quiere decir ser. Chit, conciencia y Ananda. Bienaventuranza. Bienaventuranza, para comenzar es bienestar. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta lámina? La luz del ser, ustedes la pueden ver, el ser es luz. O sea, es de una frecuencia muy alta. La luz es tan alta que no la podemos ver. Está pasando por el espacio, pero es invisible. Solamente la vemos cuando se refleja en un objeto. Entonces, eso no quiere decir que no haya luz. La luz al contrario, está dominando el espacio. El ser es la luz. Es el origen, digámoslo así, de todo. La conciencia es la posibilidad que nosotros tenemos de recibir la luz. Por eso se llama el alma, o el Cristo. Dependiendo a cómo sea tu conciencia, puedes recibir más o menos luz. Hay grandes almas, y se les llama mahatmas. Maja, grande, atma, alma. Entonces, un mahatma es un ser que puede recibir más luz. ¿De dónde viene la luz? Del ser. Y ahora bien, cuando el ser humano empieza a recibir la luz en la conciencia, empieza a vivir en bienestar. Cuando ustedes escuchen la luz, la luz quiere decir metafísicamente bienestar. Que tengas tu refrigerador lleno, que tengas tranquilidad, que estés en paz, que estés saludable, que estés gozoso, feliz. Eso es vivir en la luz. ¿Por qué? Porque es un reflejo de cuánta luz recibimos. O sea, esto sí tiene que ser evidente. Una persona que genera conciencia sobre algo, necesariamente lo disfruta. Tú puedes estar aquí hoy estudiando metafísica, porque has hecho cosas buenas, o has hecho bien las cosas que te permiten hoy, estar aquí tranquilo, disfrutando de este espacio, teniendo tiempo para educar. Hay personas que no pueden, no tienen conciencia para esto. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, no tienen recursos, no tienen espacio, no se les pasa por la mente. ¿Qué es lo que les falta? Les falta conciencia al respecto de esto. Entonces, no pasa nada. Simplemente, ellos no saben que eso existe, y no lo extrañan, por así decirlo. Nosotros podemos, o esto que disfrutamos, este momento en el que estamos, nosotros lo tenemos en la conciencia ganado. Hay personas que antes de que llegara metafísica a su ciudad, decían, ay, a mí me gustaría estar en una charla de metafísica. Y fueron como que invocando esa luz en la conciencia de, yo quiero participar, yo quiero tener un grupo, yo quiero estar acá. ¿Y qué pasó? Llenaron su conciencia de esa luz, y en un momento, eso se hizo evidente en su mundo físico. Y así ocurre con todo. Si tú llenas tu conciencia de luz, en este caso de prosperidad, de bonanza económica, de tranquilidad a tu alrededor, entonces eso se tiene que manifestar acá. Y es el click. Eso es por lo que, digamos así, los estudiantes nos quedamos en metafísica, porque nos hace click, porque en realidad se produce bienestar o manifestaciones físicas. Entonces les regreso al cuento. Yo me quedé en metafísica por convenenciero, porque empecé a ver conveniencia en lo que me estaba ocurriendo. Yo decía, ¿por qué nadie me había...? De hecho era con este libro que yo empecé. Entonces yo lo leía, me iba en el bus ahí en Ciudad de México, decía, ¿por qué nadie me había dicho que existía esto? Porque los cambios o las cosas que yo empezaba a disfrutar en mi plano físico, en mi mundo donde me muevo, eran muy evidentes. Y entonces me iba así y les ponía el libro así en la cara a la gente para ver si alguien me decía, oh, estudias metafísica, yo sé dónde te pueden guiar al respecto. Y entonces, no, nunca ocurrió, pero después con el paso de los años me empecé a encontrar con otros metafísicos y de allí para el real, la verdad que hemos dedicado o por eso es que yo tengo esta, digamos así, voluntad de compartir metafísica para que todo México se entere, como dice el asunto. Pero esto es muy importante que ustedes lo sepan. La conciencia del ser genera necesariamente, una persona espiritual necesariamente tiene que producir frutos de eso. diría Jesús, por sus frutos les conoceréis. No puede ser alguien espiritual si no está disfrutando de esa paz, de esa salud, de esa tranquilidad, y demás. Claro, habrá momentos donde nos estamos, estamos saliendo de un tratamiento, estamos en algún momento, pero, digámoslo así, es una, son momentos donde empiezas a trabajar con eso, digámoslo así, son cosas que empiezas a trabajar con metafísica, pero no te quitan tu paz, puedes seguir adelante, vas bien con todos tus asuntos, ¿vamos? Para que tampoco haya, no es condenatorio esto, al contrario, es decir, yo aspiro justamente a ese bienestar, o esa bienaventuranza. Entonces, van por allí los tiros, el día de hoy, para que ustedes lo sepan, y lo puedan trabajar también así. Entonces, la luz es calidad de vida, armonía y bienestar, donde está la luz, eso se expresa, y eso se siente, por eso nos gusta estar en lugares lindos, por eso nos gusta estar con personas lindas, por eso nos gusta todo lo lindo, nos reconocemos naturalmente con eso, porque de allí venimos, es el origen de nuestra existencia, que es la luz, nosotros somos producto de la luz, y esa es la historia justamente, la parábola del hijo pródigo, es un hijo que vivía en el reino del padre, con todo lo bueno, y un día decidió salirse de su casa, el padre nunca lo frenó, pero un día después de varios años, decidió regresar, y el padre le otorgó nuevamente todo el reino, porque ese es el asunto del ser humano, el ser humano que decide retornar a la luz, es el ser humano que decide hacer las cosas bien, ir con las leyes de la vida, practicar, digámoslo así, una filosofía de vida que tiene que ver con todo eso, vamos, metafísica, cuando mucho, les digo, cuando mucho sería una filosofía de vida, porque no se exige nada, no hay ningún dogma de fe, no es necesario que hagas votos, no tienes, no hay un credo, no tienes que hacer algo, nadie firma para pertenecer, nadie, nadie te, nadie tiene una imposición sobre ti, nadie te va a condenar, ni nadie te va a justificar, nadie te va a decir lo estás haciendo bien, y nadie te va a decir que lo estás haciendo mal, esto justamente tiene que ver con la luz propia, con la luz interior, que cada uno vaya hallando esos asuntos, ahí es donde viene también el asunto, porque a la gente le gusta que les manden, les gustan que les impugnan, hay personas que no saben hacer nada si no les imponen miedo, si no los condenan, si no los obligan casi casi a hacer cosas, y en metafísica, al ser hijos de la luz, somos hijos de la libertad, o sea, nos gusta la libertad y que cada quien pueda hacer todo eso, y ahí es donde viene la magia de todo esto, el estado de conciencia funciona así, oiganlo muy bien, una persona que no sabe o que no hace uso de la libertad que tiene, esa libertad se le quita y le vienen imposiciones, una persona que no sabe, digámoslo así, que decide libremente hacer algo constructivo, esa persona escoge qué hacer, con qué personas hacerlo y en qué momento hacerlo, entonces, digamoslo así, esa persona tiene la libertad y la forma de hacerlo, pero una persona que está en el mundo, todos tenemos que servir para algo, la persona que no decide a dónde servir, entonces la vida le pone en un lugar que no quiere, con personas que no quiere, en un momento que no desea hacerlo, entonces está el método libre, el método abierto, que todos tenemos esa posibilidad y más, si ustedes conocen esto, que es libre, que ustedes decidan su vida, que ustedes decreten a dónde quieren dirigirla, que decidan su canal de servicio, qué es lo que quieren hacer con su existencia y eso va a estar para ustedes o el otro son como vive la gente usualmente, ordinariamente, donde todo es lucha, todo es impuesto, trabajan en un lugar porque no tienen de otra para trabajar en otro sitio, viven de cierto modo porque no conocen otro, entonces todo parece que la vida los está, los tiene allí, digámoslo así, no quisiera decir dominados pero la realidad es que es así, ¿cómo? cautivos, sí, no pueden salirse de eso, ¿por qué? porque ya están bajo esa imposición, porque ellos no hicieron uso de eso, entonces es fuerte pero la vida tiene métodos para enseñarnos a todos distintos, si tienes el método de la libertad pues te va a ir muy bien, ¿cuál es el asunto de la luz? que dejes que esa luz pase a través de ti, que dejes que el bienestar, el amor, la fe pase a través de ti, obviamente eso pasa como por un vitral que es el vitral de nuestra mente, de nuestros sentimientos, todos los días nosotros recibimos esa luz pero ya de acuerdo a las conductas mentales que vamos teniendo a los sentimientos que vamos anidando dentro de nosotros a veces enturdeamos esa luz, una persona muy tendiente a preocuparse viene esa luz y la vuelve nervio, preocupación, lloriqueo, llanto y qué pasó a feor le puso un cristal digamoslo así un vitral marrón, oscuro y esa persona va a tener que hacer algo para liberar esa mala calificación de la energía que hizo, eso se queda con esa persona hasta que esa persona o lo transmuta o lo libera o lo suelta entonces una persona por eso el primer entrenamiento que se hace en metafísica es piensa positivo decreta positivo sorrisa beso sé feliz haz tus decretos porque porque entonces empiezas a reordenar cómo debe de ser el flujo natural de la vida o sea si nosotros estuviéramos sanos mentalmente todo el tiempo tendrían que venir los pensamientos libres positivos sin ninguna situación sin ninguna limitación entonces nos damos cuenta que tenemos limitaciones o karma o cuestiones que transmutar todavía porque de pronto todavía vienen esas ideas raras discordantes entonces es allí donde uno las envuelve en la llama violeta y eso es importante hacerlo todos los días tres veces al día la luz violeta esteriliza los rayos ultravioleta ustedes saben que son esterilizantes y esos están en la atmósfera pero nosotros también podemos invocar la luz violeta a nivel mental emocional y espiritual es muy sencillito ustedes se pueden colocar así con sus manitas abiertas si quieren ponerse de pie eso tiene mayor mayor fuerza y pueden cerrar sus ojos y visualizarse en una luz violeta y podemos decir yo soy la llama violeta que estalla y se enciende consume y disuelve toda creación humana imperfecta su causa y efecto núcleo y raíz récord y memoria pasado presente y futuro en este instante y para siempre yo soy antorcha de llama violeta yo soy antorcha de llama violeta yo soy antorcha de llama violeta y todo lo que viene a mí es instantáneamente transmutado es instantáneamente transmutado visualiza como tus pensamientos todos se encienden en ese fuego violeta tus sentimientos igual tu cuerpo físico tu energía y vitalidad en la llama violeta gracias padre que así es pueden tomar asientos si gustan entonces lo haces así sentadito en tu casa lo puedes hacer acostado puedes simplemente visualizarte en una luz violeta el asunto es que eso te quita la nata mental hay veces que hablamos con personas o estamos en espacios donde las personas están muy cargadas y no tienes que poner ni la manzana ahí para que se pudra hay personas que ponen manzanas hay personas que ponen un cuarzo hay personas nada tú puedes liberar ese espacio y la energía en ese espacio con la llama violeta eso sí tres veces al día es importantísimo porque consumes lo del día consumes lo del pasado y consumes por adelantado lo del futuro ¿vamos? entonces si observamos algún tipo de limitación la llama violeta va a hacer que eso se neutralice y entonces pueda fluir naturalmente la energía nuestros pensamientos nuestra luz que estemos positivos que estemos amables en nuestros sentimientos y demás muy importante este trabajito metafísico y justamente vivir en esa luz es lo que nos va a traer podemos leer dice la luz se compone por siete colores o rayos si se estudia la luz ahí se pasa por un día un cristal esa luz se refracta y produce el arcoiris los colores del arcoiris son siete ¿por qué siete? porque todo en este universo es séptuple el siete representa lo divino junto con lo humano representa la plenitud el cuatro que es lo humano más el tres que es lo divino la trinidad entonces el siete representa ese equilibrio en metafísica somos heptateístas heptahedristas heptaheanos no sé cómo decirles pero ya me entendieron en metafísica el número siete es la búsqueda constante por eso en metafísica consideramos que el bienestar tiene que ser espiritual y físico también por eso no nos vamos y decimos no tú quédate en el éter no pasa nada no decimos tiene que haber una manifestación física porque somos físicos heptateanos heptafílicos heptafílicos ah me gusta más esa heptafílicos suena así como algo así prohibido ¿no? me gusta entonces metafísica somos heptafílicos entonces cuando tú descubres eso entonces tú te equilibras ustedes sabrán que llevamos vidas ustedes están en metafísica hoy porque ya pasaron por todas las escuelas espirituales que había han habido antes de los tiempos entonces ya fueron monjitas en un monasterio ya fueron las lamas en el tíbet ya fueron carmelitas ya fueron este de todas las religiones sabidas y por haber filosofías y demás y es por eso que eso ya no nos llama la atención ya estuvieron alabando lo suficiente ya estuvieron con la vela perpetua lo suficiente ya estuvieron haciendo mandas lo suficiente ya estuvimos pues y el grana y eso eso es por el lado santo santísimo pero ya también estuvieron por el otro lado usando todos los hoyitos de su cuerpo ya probaron todas las drogas habidas y por haber ya chuparon todos los alcoholes habidos ya hicieron todo lo prohibido en el mundo por eso ya no están haciéndolo una persona que vive en una adicción es porque tiene obtiene un aprendizaje a través de eso y una persona que ya no tiene ganas de eso es porque ya ese aprendizaje no lo necesita pero le estoy hablando de las dos polaridades ustedes saben que existe el principio de polaridad entonces una persona que tiene una vida desequilibrada porque lo es solamente orando en lo espiritual casi casi levitando es una polaridad porque renuncian al plano físico y que pasa a la siguiente vida les rebota y se vuelven materialistas a más no poder con las adicciones que les dije y dices como puede ser que se haya sido casi el santo de la otra vida principio de polaridad si te jalas para un lado de más la vida te lanza para el otro un día un día empecé a decir de broma que era abstemio yo dije soy abstemio soy abstemio pues la polaridad me rebotó y me dio una de esas terribles como se les llama guarapetas que para que para qué les cuento porque porque no puedes polarizarte no puedes decir que eres de tal modo porque la vida te va a decir así jalas la polaridad y te manda al otro lado nunca digan que son espirituales porque la vida te va a mandar a luego ser mundano 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 es fortísimo pero es la verdad entonces hemos vivido vidas polarizadas ding dong ding dong 4-3 4-3 4-3 material espiritual material espiritual entonces hay personas que las ves y no quieren saber nada de espiritualidades porque ya en la vida pasada andaban allí de pastores cristianos este bautizando gente y todo y en esta vida ya no quieren saber nada porque por polaridad o al revés también se metieron en una religión y los defraudaron y entonces ya no quieren saber nada de religión en esta vida es respetable ¿verdad? pero el alma si lo resiente todo eso entonces ¿cuál es la propuesta para esta vida en esta vida metafísica? el 7 por eso somos heptafílicos para que en esta vida materia y espíritu unidos sí estudiamos metafísica pero sí estamos atentos de las cosas del mundo tangible y visible es por eso tan importante que ustedes puedan vivir y entender ese fundamento del número 7 en metafísica que es el maravilloso número 7 entonces cada uno de los rayos representa un aspecto del ser y hemos venido a esta tierra a desarrollar cada uno de ellos esto es la evolución nuestra evolución entonces se basa en la luz cuánto de nuestra vida podemos poner en la luz entonces dices todavía hay partecitas de nuestra vida que vamos que están medio oscuras que no hemos llevado la luz eso puede ser hay personas que les va muy bien en el amor pero a lo mejor en su salud no les va tan bien esa es la partecita oscura que tienen a lo mejor hay personas que les va muy bien en su salud pero en su economía necesitan trabajar más en esta vida esa es la partecita que hay que llevar la luz donde ya gozas del bienestar ya estás tú cubierto con la luz el asunto es llevar esa luz a ámbitos donde aún no lo hemos gestado en nuestra existencia y para eso es justamente que se trabaja con cada uno de los rayos cada uno de los rayos trabaja en cierto ámbito de nuestra conciencia y cada uno de los rayos tiene relación con cada uno de los días de la semana ¿me ayudan a leer por favor? Podemos divulgar activar y atraer con el poder del pensamiento el sentimiento en el objeto que utiliza yo soy y la acción cada una de las cualidades de los rayos que van a suceder haciendo falta exactamente entonces el pensamiento visualizar el rayo activa esa energía alrededor de ti el rayo azul es el rayo de la fuerza cuando te esté costando levantarte en las mañanas que ya sonó el despertador tres veces prueba visualizar la luz azul y vas a ver que no vas a poderte quedar un segundo más ahí en cama ¿por qué? porque esa luz activa ese principio ya en Estados Unidos están haciendo habitaciones de pura luz no sé si han visto incluso los tratamientos de belleza ya son con luz luz LED lo más básico lo más baratongo pero entonces te ponen luz azul dicen esa te quita manchas luz violeta esa te quita rugas luz roja esa te activa tu tu regeneración celular ¿lo han visto? ahí ya está valen 30 libras aquí en el target 30 dólares entonces y también están haciendo cámaras de luz tú te metes a una habitación tú puedes hacerlo en tu casa pones pura luz violeta en tu casa y te metes a tu habitación violeta y eso actúa porque actúa porque la luz que nosotros vemos tiene consonancia con esos siete rayos cósmicos el pensamiento el sentimiento ahí es donde nosotros debemos de empezar a sentir cómo se siente esa cualidad cuando vayan a un supermercado o a una plaza a un mall siéntanse que Dios les quiere regalar algo así yo siempre voy a las plazas hoy Dios me quiere regalar algo por eso me trajo aquí y salgo lleno de cosas ¿por qué? porque el sentimiento de prosperidad hace que te lleguen cosas o sea hace que se vienen tus arcas si tú andas dudoso y demás no tú tienes que decir Dios me quiere dar todo lo mejor Dios me quiere dar un regalo por eso me trajo aquí gracias padre ya te quedas así el sentimiento es donde más tenemos que nosotros anclar la onda la salud el sentimiento de la salud el sentimiento de la fe el sentimiento de la inteligencia esto es en cada uno de nosotros una persona que se siente inteligente ya es inteligente por eso una persona que se sienta amada ya todo el mundo la va a querer nada más por eso es tremendo una persona que se sienta guapa ya es guapo nada más por eso ¿por qué? es fortísimo pero es que todo está en función del ser humano el ser humano es co-creador y esa luz que viene a la vida mientras lucemos constructivamente produce beneficios para nuestra existencia el decreto muy importante vamos a pensar a sentir y a decretar el decreto es como el que hace que amarre el pensamiento y el sentimiento el pensamiento en la mente el sentimiento en el corazón se unen en la garganta aquí es donde hacemos que eso se proyecte y quede un registro en el éter de ese pensamiento y de ese sentimiento es como una semilla que se empieza a crecer queda en el ambiente y empieza a acrecentarse y el decreto con el yo soy ya saben yo soy amor yo soy salud yo soy fe yo soy paz el decreto más poderoso es el más sencillo y por último la acción ahí si verdad te sales con esa actitud con ese sentimiento y en la acción actúas prosperamente actúas saludablemente actúas como si ya hubieras recibido ese dinero como si ya hubieras salido de ese conflicto me pasaron el caso de un estudiante a la cual privaron de su libertad afortunadamente conocí a metafísica y empezó a decretar al arcángel Miguel amado arcángel Miguel corte y libera esta situación corte y se puso así como loca yo corto y libero esta situación corto y libero esta situación hasta que sus captores dijeron no 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 ya ya tranquila ya tranquila y la le soltaron ¿por qué? porque en realidad ella dice que en un momento cuando estaba haciendo eso hubo un momento donde se quedó ya en paz o sea como que ella se sintió liberada ella se sintió libre ella no aceptó número uno el sentimiento de captura o de aprehensión o de limitación y entonces acentuó tanto en sí el sentimiento de estar libre y sabía que iba a quedar libre que nadie pudo quitarle ni un tiempo más su libertad y ese es el gran asunto ¿verdad? elevar nuestra mente y nuestro sentimiento tanto ponerlo tan claro en la prosperidad hasta que la prosperidad no tenga otro asunto que llegar y manifestarse en nosotros la salud la paz el bienestar el amor ponernos en ese asunto el gran detalle es justo con que estamos lidiando con años de arquetipos mentales negativos entonces recordatorios de al contrario en lugar de que nos digan tú puedes tú haces tú eres amable tú eres feliz tú eres tenemos muchas de las veces la contra historia de eso entonces esos son los arquetipos que hay que hacer que salgan de nuestra vida es la parte oscurita y entre más chiquito te haya pasado algo más traumático o sea más en el inconsciente se queda acentuado y como está ahí guardado y fue tan chiquillo no los podemos ver a veces apenas con terapia alguien se da cuenta de esas cosas pero si tú sientes una limitación al respecto ya no te preguntes me habrá pasado algo de chiquito me habré caído me habré pegado en la cabeza no ya corta y liberas tú llama Violeta no busques razones oye mamá me caí me tiraste de la cama cuando estaba yo bebé o qué no ya no busques culpables de todos tus asuntos de que hay algo ahí hay algo transmútalo vamos cada una de las cualidades de los rayos que más nos esté haciendo falta es es donde tenemos que poner énfasis cuando aprendemos metafísica trabajamos de tres modos número uno vamos a ver que los rayos tienen cada uno de los días de la semana en activo dos vamos a ver que hay que trabajar el rayo del día perdón el rayo que más estemos necesitando entonces trabajas el rayo del día y trabajas el rayo que más necesitas o sea prácticamente dentro de eso ya hay rayos que se nos dan más sencillitos el rayo del amor o el como me dijeron algún día verdad o el rayo McQueen o el rayo de Jalisco el rayo que se te dé más fácil ese también si ya se te da pues síguelo manteniendo vivo dentro de ti vamos todo lo que es del ser supremo se encuentra abundantemente y en todas partes dispuesto a lo que lo usemos inmediatamente cuando invocamos al ser supremo estamos convocando a la acción sus siete aspectos como los siete rayos y la acción del ser supremo nunca falla nosotros estamos llamando la luz la luz es la luz divina estamos llamando esas cualidades y entonces eso como dice allí nunca falla siempre la luz hace su trabajo perfecto porque la luz lo hace desinteresadamente entonces cuando la luz se activa en ti no hay nada que lo pueda limitar si se hay una habitación con la luz apagada y se enciende la luz la luz no batalla la luz no negocia con la oscuridad no le dice te voy a dejar ese espacio no la luz irrumpe y lo abarca todo entonces así en nuestra vida las cosas que no hemos manifestado en bienestar son porque no hemos encendido la luz en ese aspecto simplemente por desinterés dejadez arquetipos mentales que nos que nos impiden llegar allí por limitación no importa cuál sea el tema allí está ese trabajo a realizar consistentemente entonces dice acá los siete rayos con la manifestación de los siete aspectos son la manifestación de los siete aspectos de Dios cada rayo tiene vibración color pensamiento sentimiento sonido y aroma exactamente o sea los rayos vamos a ver que tienen energía y esa energía produce color ya lo vemos por eso nuestra vista física nos dice este es azul porque la onda de frecuencia le hace sentido a nuestro nervio óptico en esa vibración ese produce un pensamiento un sentimiento un sonido vamos a ver que hay llaves tonales que son melodías o piezas usualmente académicas que tienen la energía allí guardada entonces tú puedes escuchar esas llaves tonales y te llenan tu ambiente es parte de un trabajo denominado musicoterapia que es que las ondas de sonido tienen la posibilidad de por ley de vibración de sintonizar órganos del cuerpo células y hacer que trabajen correctamente y el aroma siempre los aromas de los rayos son aromas lindos pues del rayo azul el el sándalo del rayo dorado el jazmín del rayo rosa el ylang ylang del rayo blanco el pino o romero del rayo verde el olor a rosas o a bergamota del rayo oro rubí el olor a mandarina y del rayo violeta olor a violetas o lavanda entonces esos aromas traen la vibración de cada uno de esos rayos ¿vamos bien? entonces vamos generando esos rayos en nuestra vida para eso es que estamos en este entrenamiento por eso los estudiamos nos preparamos y nos luego nos atrevemos a aplicarlos en nuestra vida eso es fundamental los colores de los siete rayos atraen las cualidades cósmicas los siete rayos de la totalidad de la vida son las cualidades del ser manifestados en cada uno de los siete rayos primer rayo azul segundo rayo dorado tercer rayo rosa cuarto rayo blanco quinto rayo verde sexto rayo oro rubí paz y séptimo rayo violeta prosperidad libertad donde no se expresan los rayos es donde están esos vacíos de la luz hay mala voluntad y debilidad se sienten las personas impotentes existe ignorancia y brutalidad odio y división pelea todo el tiempo bronca sin lugar a dudas inarmonía depresión y fealdad siempre down ¿verdad? decaídos enfermedad y mentira agresividad y carencia y rencor desorden y limitación o sea digámoslo así es lo que nadie queremos queremos en nuestra vida es así de sencillo la luz es lo que nosotros andamos buscando que se sobrepone a todas esas cuestiones que vemos dudas hasta aquí y ahora sí vamos a meditar en los siete rayos la meditación es un trabajo de pensar profundamente en algo de empezar a observar algo de tal modo que empiezas a analizarlo empiezas a meterte en eso cada vez más y más y más y más por eso puedes tú meditar en pues tu equipo de fútbol creo que no es el mejor ejemplo acá ¿verdad? pero puedes meditar en tu vida puedes meditar en muchas cosas cuando piensas profundamente en algo ¿vamos? y ahora lo que vamos a hacer es pensar profundamente en los rayos esto tiene un texto guía que justamente se llaman las meditaciones diarias estas meditaciones diarias trabajan justo con los días de la semana empezando por el día domingo con el rayo azul y entonces van trabajando meditaciones al respecto de cada uno de los rayos hasta que llegas al día sábado y luego vuelves a comenzar las meditaciones vamos a ver que son pensamientos forma que nos dan los Mahatmas de los siete rayos los arcángeles de los siete rayos y los Elohim de los siete rayos o sea son seres que tienen esa cualidad para que nosotros la trabajemos y la meditemos a más no poder este trabajo se dio al mundo a partir de 1954 que entró la era actual porque se vio que el ser humano necesitaba trabajar con los rayos para no volver a caer en discordia y en negatividades entonces si les parece bien vamos a trabajar las meditaciones de acuerdo a los días verdad cada día de la semana recibe la influencia de una de las cualidades de la totalidad de la vida por medio de uno de los siete rayos entonces si tú te vistes del color del rayo del día acentúas esa energía dentro de ti si tú además haces la meditación del día eso se multiplica entonces haces un trabajo para lograr estas facultades aceleradamente el primer rayo azul es del día domingo trae buena voluntad fe poder fuerza y protección vamos bien hasta acá vamos a abrir nuestro libro en la página 17 si les parece bien allí se encuentra el primer la primera meditación para el día domingo entonces si alguien quiere meditarla en voz alta se lo agradezco para que tengamos esto más más clarito amada presencia de Dios yo soy dentro de mi corazón te amo te adoro te invoco para que enciendas en mí la llama azul y cristal de modo que la voluntad de Dios se manifieste en todo lo que yo haga hoy muy bien vamos a hacer una pausita allí entonces ya hicimos este primer este primer decreto dice primero de la invocación al yo soy que esta llama azul dice se encienda en mí entonces cierras tus ojitos tantito y ves esa llama azul encendida en todo tu cuerpo ¿ya lo tienes? y luego dice de modo que la voluntad de Dios se manifieste en todo lo que yo haga hoy entonces visualiza tu día de hoy y visualiza ese día con la llama azul por delante donde todo sale perfecto donde todo cumple su objetivo donde todo es constructivo donde se cumple esa voluntad divina en tu vida seguimos ahora sí con la meditación me doy cuenta de que dentro de mi latido de mi corazón está el plan divino de Dios para mí y también la manera de traerlo a la manifestación si entonces dice verdad vamos a ahora visualizar ese latido y vamos a visualizar dentro de nuestro corazón esa llama azul y dentro de esa llama de ese latido está toda la semilla de todo el bien en nuestra vida ahora sí seguimos entro en el silencio escucho y sé aquello perfecto que debo hacer mientras mantengo la atención y el plan divino lo traigo a la manifestación y entonces te quedas así verdad en tu corazón está tu plan divino si tú te quedas tranquilo visualizando esa luz dentro de tu corazón ese plan divino se trae a la forma porque en el rayo azul está la semilla de tu vida entonces ahí lo tenemos entonces son un esa es una meditación así lo vieron verdad conforme te va dando línea trabajas línea trabajas te dice una indicación la trabajas y así es nada más hicimos una meditación porque son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once meditaciones en el día domingo verdad ahora pasamos al día lunes que es el segundo rayo dorado de la sabiduría la iluminación el amor y la paz en la página veintisiete alguien que quiera guiar esa meditación la primer meditación ¿de lunes? sí exacto segundo rayo dorado de la sabiduría y la iluminación el amor y la paz mi amado santo ser crístico yo soy en mí te amo te adoro invoco la llama dorada de la iluminación y el amor de Cristo cósmico para que me envuelva en este día yo soy la iluminación la sabiduría divina dirigiéndome en todo lo que hago escucho comprendo y bendigo todo lo que contacte con exacto entonces ahí está la meditación nuevamente puedes visualizarte en tu lámina de la presencia yo soy tu presencia divina por encima de ti y como estás en un contacto directo con esa presencia y dice entonces yo soy la iluminación y la sabiduría divina entonces siente en tu frente una estrella dorada y siente como esa estrella como te da guía es como la estrella que guió a los reyes magos al encuentro con el Cristo entonces visualiza que tienes en tu frente la estrella del discernimiento que es una luz que te guía por donde quiera que vas y te dirigen todo lo que haces y ahora observa que todas las vivencias del día de hoy tienen una razón de enseñanza y de aprendizaje en tu vida y dice aquí escucho comprendo y bendigo todo lo que contacte hoy entonces visualiza como esa luz bendice a todos los que contactaste hoy por todos los sitios que pasaste esa luz se ilumina a todos con todas las personas que platicaste todos los temas que viste llénalos de esa luz dorada y gracias padre que así es y ahí está una meditación ¿verdad? del día lunes y ahora vamos al rayo rosa día martes a la página 39 quien quiere hacer esa esa meditación tercer rayo rosa del amor divino y la adoración amada presencia del yo soy en mí te amo y te adoro oh magra y poderosa llama dentro de mi corazón envío mi amor y adoración continuo a ti el gran dios del universo y a sus mensajeros y a sus mensajeros ahí está muy bien hasta ahí gracias entonces visualiza esa luz nuevamente de tu corazón y visualiza como el rayo rosa dice te amo y te adoro visualiza como le envías amor a tu ser divino siente ese amor y adoración por ese ser divino seguimos con la meditación envío mi amor a la vida en todas partes bendigo toda bendigo toda vida que yo contacte este día en pensamientos sentimientos palabras o acciones no critico no condeno ni juzgo en este día me abstengo de pensar o pronunciar una palabra que no sea una bendición divina yo soy yo soy yo soy yo soy sellado en la llama rosa del amor del amor divino yo soy una presencia confortadora para toda vida en todas partes entonces ahí está ¿verdad? visualiza ese rayo rosa como te envuelve y envuelve a todos en tu negocio en tu trabajo todas las personas con las cuales convives con tus seres queridos tu familia y les puedes decir te envuelvo en mi círculo de amor si hay una situación pesada visualiza nuevamente ese rayo rosa envolviéndola y dile te envuelvo en mi círculo de amor gracias padre que así es entonces ya tenemos la meditación del tercer rayo rosa claro ustedes le siguen ¿verdad? si se sienten inspirados se echan todo todas las meditaciones del rayo rosa luego viene el día miércoles que es el cuarto rayo blanco de pureza resurrección y ascensión armonía pureza belleza transfiguración resurrección y ascensión si alguien quiere realizar esta esta meditación adelante amadísima presencia de Dios yo soy en mí amado santo ser crístico dentro de mi corazón te amo te adoro tú conoces mi razón de ser a través de las energías de mi mundo God haz que yo la cumpla que no pierda una sola oportunidad que jamás cometa un error de ninguna clase y sobre todo que no cometa error errores de omisión gracias Padre entonces vamos a visualizarnos en esa presencia divina y envueltos en el rayo blanco completamente y visualiza como se abren todas las oportunidades de bien en tu vida y en tu mundo visualiza como aprovechas cada oportunidad para crecer para expandir tus estados de conciencia para construir para cumplir tu misión acá y lo haces visualizándote con gran belleza con gran positivismo como si la luz pasara a través de ti cumpliendo su propósito en ti gracias Padre que así es y así verdad meditan siguen meditando el miércoles cada día se pueden agarrar una una meditación distinta pues luego el jueves sí yo tengo una pregunta si he querido como aplicar los colores de la semana sí pero esto es mi uniforme de trabajo y toda semana dando aplicación excepto el diario de mi descanso negro, gris, blanco ¿cómo puedo en la ropa interior? sí puedes llevar puedes llevar la música por dentro ¿verdad? ¿qué es lo que me quedó? ¿qué hago? sí y por ejemplo hay una maestra que usaba el detalle del rayo del día lo usaba en una mascada que siempre se colgaba en su mano derecha o puedes usar corbandas o puedes usar mascada hasta en tu cuellito también es verde exacto entonces tú te vas como adecuando a esa a que tú puedas sentir la prenda del rayo del día eso es muy importante ¿verdad? vestirse de los rayos cambia la onda si tú te agarras el rayo del día y te vistes de los rayos del día aparte de que no vas a batallar porque siempre vas a saber qué ponerte o sea no vas a gastar energía mental en estar vas a sentir digámoslo así el aplomo la conexión y se dice la señora consonancia que ella te da un plus te da una energía extra aparte de la energía del día se te multiplica la energía de acuerdo al rayo de ese día entonces es para probarlo ¿verdad? quinto rayo verde el día jueves se activa la salud la verdad y la consagración quien quiere hacer la meditación del jueves amada presencia de Dios yo soy en mí consagro mi vida y mi sería al servicio de Dios que es el día para que mi mente solo piense en perfección que mis sentimientos se mantengan en calma amorosos honorosos felices dispuestos a ayudar que mis ojos solo vean perfección que mis oídos solo oigan perfección que mis manos solo oigan perfección que mis manos salen y eliminan que mis pies sean mensajeros de mí que mi cuerpo sea un instrumento fuerte y dispuesto a llevar la perfección de Dios a través de las manos ahí está entonces la perfección el trabajo con la perfección esto se trabaja aquí en el ojo todo avisor que tenemos en el chakra del entrecejo entonces es allí cuando se empieza a desarrollar la visión espiritual es que tú veas perfección antes de que la perfección se haya expresado tú con tu ojo todo avisor ves a una persona enferma y la ves sana la visualizas perfecta una persona que necesite prosperidad la visualizas con un trabajo con dinero con recursos saliendo adelante una persona enojona enfadona y demás la visualizas amable contenta y demás con tu ojo todo avisor vas tú proyectando la perfección donde debe de manifestarse entonces ese es el trabajito que nos corresponde acá ¿vamos? y contigo mismo también tú te tienes que visualizar en perfección feliz próspera agradable contenta en paz con belleza con todo lo que quieres manifestar en tu mundo vamos con la meditación del sexto rayo oro rubí del día viernes de la devoción la mística la paz la gracia y la administración si alguien quiere guiarla sexto rayo oro rubí de la devoción la mística la paz la gracia y la administración amada presencia de Dios yo soy en mí te amo te adoro derrama en mí este día tu llama oro rubí para bendecir a cada célula de mi cuerpo físico y a todos los poderes de la naturaleza que me sirven también que todo aquel que toque el borde de mi manto sienta tu amor tu paz y tu perfección porque yo soy la presencia de la bendición y bendigo todo y a todos los que yo contacte este día gracias padre es bellísimo esto dice que esa bendición llegue a todos los que toquen el borde de mi manto cuál es el borde de tu manto tu aura tu campo electromagnético tus pensamientos tus sentimientos el que se acerque a ti que sienta esa bendición entonces tú te cargas para poder darles esa bendición y todo el que entre al borde de tu manto siente esa bendición luego no se va a querer separar de ti pero ese es otro asunto ¿verdad? y ahí está y luego en la primera parte dice que tu llama oro rubí derrama tu llama para bendecir cada célula de mi cuerpo físico o sea que el rayo oro rubí se asciende en todo el cuerpo físico y a todos los poderes de la naturaleza que me sirven también los elementos los cuatro elementos o sea que todo lo que toques toda la materia esté cargada de ese rayo oro rubí todo el dinero que toques rayo oro rubí que se bendiga se expande y se multiplique es como vivir en un agradecimiento y en una bendición y la bendición ensalza y multiplica todo lo que tú tocas en bien ¿vale? entonces ahí está una sencilla meditación pero muy poderosa y por último el séptimo rayo violeta de la misericordia la compasión la invocación la transmutación y la liberación del día sábado es la página 81 a ver quién quiere guiarle amada presencia de Dios yo soy en mí hoy estoy renovado hoy estoy vivo con esa vida majestuosa que me da el Padre invoco la ley del perdón por la vida que utilicé mal ayer y acepto la más poderosa actividad de la llama violeta transmutadora ya que hoy dentro de mí círculo mágico de luz mi anillo de fuego impenetrable poseo los dones de la vida divina inmaculados puros y limpios hoy puedo convertirme hoy me convertiré en lo que Dios me tiene dispuesto mi santo ser crístico en acción pues yo soy la conciencia crística crística yo soy la conciencia crística yo soy la conciencia crística ahora manifestada y eternamente sostenida amada presencia de Dios yo soy manténme sellado en un pilar de fuego violeta para que transciende toda creación humana en la través alrededor de mí o en aquello que está regresando en busca de redención hasta que yo esté totalmente libre y ascendido gracias Padre esta está gloriosa entonces me encanta como comienza hoy estoy renovado hoy estoy vivo con esa vida majestuosa que me da el Padre si tú logras sentir eso y si tú logras anclarlo ya verdad ya la armaste porque allí todo lo que sigue es justamente que estás eres un canal puro para esa expresión que la ley del perdón te transmuta es justo todo este desarrollo para que la luz se exprese a través de ti sin limitaciones entonces es glorioso todo esto que hemos visto de acuerdo con esto entonces eso es traer la presencia de los rayos traer la presencia de la luz a nuestra vida tangible y visiblemente esto se invoca porque tú te cargas de esa energía y donde quiera que pases tú traes el rayo tú la traes todas las personas que te vean que te toquen con las que hables les vas a ir dejando también los rayos de luz allí y les vas a ir activando también su presencia crística sin lugar a dudas entonces dice por acá las meditaciones diarias con la luz del rayo del día energizan el rayo del día por medio de la lectura o el pensamiento de la jerarquía espiritual de Shambhala es un ejercicio de expansión de la luz ya que se inunda el ambiente a tu alrededor de la luz de ángeles maestros y seres de luz entonces así pasa verdad si tú vas en el bus haciendo tu meditación si tú vas en el avión si tú vas se va llenando toda esa cabina todo ese sitio con la luz del rayo del día y obviamente no puede salir nada más mal allí en tu trabajo no se diga donde nos pille la posibilidad de hacer las meditaciones diarias ese es nuestro lugar de meditación no te tienes que ir a un lugar especial por eso es un es un folletito prácticamente sencillo para trabajar donde se pueda hay que conectar con la divina presencia de Dios dentro de nosotros para inundar el sitio con la luz del rayo del día entonces tú te vuelves ese centro que empieza a irradiar toda esa luz todos esos rayos de luz a tu alrededor entonces no cabe duda porque no solamente vas a ser tú haciendo la meditación piensa que todo este grupo va a estar meditando en el rayo azul el día domingo entonces se genera un campo de fuerza por toda esta ciudad de Tijuana porque no está sola y además no solamente es aquí en Los Ángeles en Guadalajara en Ciudad de México en Monterrey y aparte en todas las otras ciudades donde hay facilitadores estudiantes y demás eso tú piensa que estás meditando grupalmente aunque tú estás en tu sitio con tu meditación entonces es muy tremendo esta pieza o esta guía meditar leyendo cada frase de la meditación diaria del día tomándonos el tiempo para hacer la práctica de lo que hemos leído así como lo lo ejercitamos el día de hoy esa es la técnica de trabajo la sabiduría de las meditaciones se va concibiendo a través del tiempo entonces tú meditas y meditas y meditas vas activando los rayos y eso pues obviamente produce efectos correspondientes dudas de lo que hemos visto el día de hoy todo claro muy bien entonces con esto cerraríamos la sesión del día de hoy aquí desde Tijuana Baja California México vamos a hacer nuestra bendición del dinero el agradecimiento y decretos de provisión y eso sería la forma en que hacemos la donación para estas actividades que no se cobran sino que simplemente cada quien brinda libremente para que se pueda costear el pago de este salón para que podamos programar sesiones de estudio más adelante que sigamos con este esfuerzo de metafísica en esta ciudad y podemos tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha si les parece bien y colocarlo a la altura de nuestro corazón eso